¡Suscríbete al canal! En esta ocasión vamos a aprender cómo conseguir a Petilil y a su respectiva evolución, pues nos referimos a uno de los personajes que ya vimos en episodios anteriores, Lilligant. En primera instancia, ¿dónde me encuentro? Me encuentro situado nada más y nada menos que en el segundo mapa, llamado Pantanal Carmesí. Específicamente me he dirigido hacia el lado derecho, como pueden ver, en este lugar llamado Prado El Foro. Un poquito más arribita se encontrará este jardín que pueden ver con esas flores. Y aquí justamente, como pueden ver, tanto a mi derecha como a mi izquierda se encuentra este Pokémon. Así que vamos a proceder a capturarlo cuidadosamente. Aparece en nivel 36, me esquivó una Pokébola, es rápido, bien. ¿Será rápido como para romper tanto esa Super Bowl? No lo creo amigos, ahí ya lo tenemos capturado. Y vamos a capturar otro para tener el par y uno de ellos hacerlos evolucionar. Muy bien, capturado el otro. Espero que no tengan ningún inconveniente al tratar de conseguir este Pokémon. Ahora vamos a conocer cómo hacerlo evolucionar. Muy bien amigos, hemos regresado a la ciudad principal y me encuentro pues en el puesto de objetos con Changa. Vamos a canjear por nada más y nada menos que puntos de gratitud el ítem que necesitaremos para hacer evolucionar a este Pokémon. Me refiero pues nada más y nada menos que a la piedra solar que la consigues por mil puntos. Una vez conseguida simplemente la tendremos que utilizar dentro de nuestros objetos. Como pueden ver la tengo ubicada en el baúl, no la tengo aquí. Muy bien, la voy a trasladar entonces. Muy bien, una vez que ya la hayamos comprado simplemente tenemos que buscarla entre nuestros objetos y utilizarla. Así tendremos la oportunidad de evolucionar cualquiera de estos Pokémon. Petilil es tu momento, brilla. Así amigos, pues tendremos ya estos dos Pokémon dentro de nuestro arsenal. Muy sencillos de conseguir, no tienen mucha dificultad. Nada más conseguir los puntos entregando algunos objetos perdidos. Bien, espero que este video les haya sido de utilidad y ustedes también puedan completar su Pokédex con estos dos Pokémon. Cualquier comentario, duda o sugerencia déjala aquí en la caja de comentarios. Apóyanos con tu like para que este video les llegue a muchos más entrenadores. Y también para seguir compartiendo mucho más contenido de interés con este título. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y nos vemos en un próximo video aquí en PalizalanTV, tu canal de juegos. ¡Gracias! Gracias.